Se han analizado los hechos, se han analizado las pruebas, también el informe presentado por la médico forense y el Ministerio Público ha dispuesto la imputación formal por el delito de infanticidio. El Ministerio Público pide la detención preventiva en San Pedro y Calaúma para los padres acusados por el infanticidio de su menor de dos años, quien aparentemente falleció producto de asfixia. La madre cubrió al menor con una frazada mientras lloraba. El informe forense establece que la causa de la muerte ha sido un traumatismo encefalocraneal. ¿Se lo golpearon? Presumiblemente ha habido un golpe y los efectos de ese traumatismo encefalocraneal ha sido en particular un vómito de parte del niño y con ese vómito se ha broncoaspirado. La declaración que le ha dado es que habría llegado después de trabajar y que lo habría encontrado al niño y que presumiblemente la mamá del niño lo habría asfixiado. Sin embargo, el informe realizado por Medicina Forense dice una situación totalmente diferente. Y a la fecha ya contamos con una imputación formal en contra de la adolescente con responsabilidad penal. Las medidas cautelares se van a llevar también hoy día a las 11 y como verán existe reserva en las investigaciones. El padre, quien ayudó a enterrar el cuerpo del menor, señaló que ambos están arrepentidos por este lamentable hecho. Actualmente la madre tiene 7 días de embarazo. No, pues yo me he desesperado, he tratado de reanimarlo, he hecho primeros auxilios, le he dado respiración de boca a boca, he tratado de animarlo, he gritado. No me han escuchado los vecinos, más bien si me escuchaba tal vez no me estaba pasando eso, que hubiese venido la ambulancia normal, yo he presentado mi declaración normal. Yo le he dicho la verdad, ella lo había enterrado, yo le he dicho que yo he enterrado, pero no, ella lo ha enterrado. Yo me he ido a tomar, borracho y llenado. Y ¿dónde está? Le he dicho, no, lo he llevado al cementerio. No, mentirosa, no, lo he enterrado ahí, donde tenías que trabajar ahí, al frentecito de trabajo. Entonces, ¿cómo puedes? Pucha, no, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué voy a decir? Ya me he empezado a desesperar. Ya vení mi papá y yo he tenido que sacar siempre. El padre, quien denunció a su hijo y a su nuera por este crimen, señaló que no tenía otra opción, porque este tipo de hechos no deben callarse. Yo ya estaba decidido para denunciar, porque yo no puedo permitir que un niño muera. Yo no puedo socapar a nadie, a mi hijo, a nadie, sea quien sea. Por eso, yo he temblado ya. Si se no denunciaba, yo le reconozco. La madre acusada por este crimen tiene 17 años. Según cuenta el nuero, esta está sola y no tiene a nadie. Bueno, ella está afectada, no refiere nada, está en shock. Eso es lo que he podido percibir en la audiencia de declaración informativa que le tomé el día de ayer. Estamos en investigaciones todavía. Como verá, hemos tenido un poco tiempo para las investigaciones y vamos a ahondar las mismas. Y durante las investigaciones ya se verá, pues es extremo.